Grito de victoria ¡Cállense por allá! ¡Guau! ¡Picaron! ¡En los dos lados! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Basta! ¡Tú te lo buscaste! ¡Basta jugar conmigo! ¡Muy bien! ¡Pero si te gano juego, set y partido! ¡Eres mi juguete! ¿Y cómo se juega esto? ¿Cómo se llama? ¡Gracias por ver el video! ¡No más! Tenis recta para la victoria ¡Ajá! ¡Ya descubrí cuál es el arma secreta! ¡El que grita más fuerte es el ganador! ¡Uf! ¡Soy victoriosamente grande! Voy a ser la número uno 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 Listo, eres mío A ver, a ver, mis bebitos Mis lindos gemelitos Listo, eres mío La bruja malvada Listo, eres mío Lo necesito Lo voy a barrer con todo ¡Uyuyuy! ¿Estás temblando? ¿Estás temblando? ¿Estás temblando? ¿Estás temblando? Sí, lo barreré por completo ¿Ahora qué? ¿Vamos volando a casa de oso? ¡Uy! ¡Uy! ¡Tengo miedo! ¡Ah! 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 ¡Ahora mismo! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Soy excelente en esto de volar! Ahora, a Casa de Oso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La bruja malvada. Escoba con reactor a propulsión. Oso, ¿quieres decir tú que volar en escoba me va a convertir en una bruja como esta? Mitos y leyendas del bosque. ¿Y voy a tener una narizota como esa? Uy, me parece que ya no quiero volar más. Te dije que ya no quiero volar. ¡Oso! ¿Por qué no me deja... me deja en paz? ¡Oso! ¿Cómo me deshago de esta escoba? Antes que mi naricita crezca. ¡Oso! ¡Uf! ¡Qué suerte! Creo que ya no va a volver. ¡Listo! ¡No voy a volar jamás! 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 Mejor luego. Es que tengo que ponerme a hacer tanta tarea. ¡Juego, ruego! ¿A ti quién te dijo que me cuidaras? ¡No voy a hacer lo que tú me digas! ¡Yo decido! ¡Me puedo ir cuando yo quiera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ha pasado con mis vidas? ¿Qué ha pasado con mis vidas? Si hoy aprendes mucho más Aprendiendo, leyendo, escribiendo Ser más humano Y eres más feliz ¡Ah! Es bueno ser humano Mejor dejar de hacer monerías ¿Y a dónde llevan de paseo a esos pinceles? ¡Ah! ¿Dónde hicieron esa pintura? ¡Ah! ¿Así que son los coloreados modernistas? ¡Ah! ¿Expresionistas o impresionistas? Voy con ustedes Soy muy expresiva e impresionante ¡Ah! ¡Ah! ¡Vean! Soy artista y plástica ¡Miren esto! ¡No! ¡No te atrevas! Soy fuerte y muy resistente ¡Puedo arrastrar hasta las más grandes! ¡Puedo! ¡Y puder! ¡Los levanté altísimo! Y una vez... ¡Puedo! Lo más increíble sobre mí, sin importar qué haga, jamás me he cansado. Una vez caminé por todo el mundo, sin parar. Pues mira qué hice yo, yipi, 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 ¿ves? Se me metió como una piedra en mi zapato. No sé cómo se metieron tantas piedritas. No, eso es súper chiquito. Mira, las pirámides tejito, ¿alguna vez las has visto? Yo las diseñé. ¿Qué tal esta? ¿Has visto? La lisa mona en el museo LUMF. Esa estatua soy yo. ¡Qué chistoso eres! Si puedes, tu retrato sería un cuadro, pero un cuadro bien negro. Y yo soy una gran puente de aspirar. Inspiración. ¡Gracias! 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 Oso. ¡Oso. ¡Oso! ¡Hai que comer! Es que nosotros… ya ni hablar… ¿Sabes qué? Soy tan grandiosa chef Que puedo rostizar un pastel Con champiñones y piñones De dos pisos Y fuego No es nada He ahogado fuegos Más fuegosos ¿Qué? ¿Te da miedo, oso? A mí no me asusta Ni poquito Soy muy estricta Y me tiene mucho miedo Conmigo sí que se comporta Malo ¡Zas! Castigo Malo ¡Zas! Se queda sin postre Muy malo y ¡Zas! Osito Prometo que ya me voy a portar bien ¿Sabes qué? Mentir no está fácil Mejor ya no mintamos Mejor Usemos nuestra gran imaginación Si te conté Una vez me fui volando a la luna En una bala de cañón Y por favor No llegues tarde Recógeme en el tren de la mañana Tu prima Dasha Dos son multitud Dos son multitud En una bala de cañón En una bala de cañón ¡Eso es! ¡Adiós! ¡Na! Y ya está! ¡También! Ahora voy, ya voy, voy a recorrerse. ¡Hola, prima Dasha! Uy, qué bueno que llegaste. Bueno, está bien, está bien. Vamos a vestirte hermosa. ¿Ya ves? ¡Hasta parecemos gemelas! ¡Me muero por presentarte a todos! Este es mi bebito. Esta es mi prima Dasha. ¡Está tan feliz de conocerte! ¡Ya sé a quién le va a encantar conocerte! ¡Oso! ¡Mira quién está aquí! ¿Oso? ¡Espera aquí! Voy, vuelvo y regreso. ¡Oso! Bueno, siéntete como en casa. Ahora regreso. ¡No! 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 Te voy a enseñar algo. Quédate aquí hasta que te presente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Siénteme cerca! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Oh, sí! ¿Me viste por aquí en algún lado? Quédate aquí hasta que te presente. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Fuera de aquí, bestia peluda! ¡Aléjate, monstruo! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Suelta a mi prima, monstruo peludo! Oso, te presento a mi primo Dasha. ¡Guau! ¡Mira qué feliz lo hicimos! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó me enseñará? ¡Oh, su orielo está muy respaladizo! ¡Y yo no sé patinar! ¡Está durmiendo de nuevo! ¡Siempre durmiendo! ¡Despierta! ¡Ajá! A ver, a ver. ¿Dónde guardas sus patines? ¡Guau! ¡Yup! ¡Uy! ¡Sí! ¡Estos van a servir! ¡Así está bien! ¡No es un oso! Parece un elefante. ¡Va a dormir todo el invierno sin poder patinar! ¡Sea como sea, vamos a patinar! ¡Oye, cuidado ahí abajo! ¡Oye, cuidado ahí abajo! ¡Oh, despertaste! ¡Vamos a patinar! ¡Vamos a patinar! ¡Ey! ¡Ey! ¡A dónde van! ¡Y cuándo patinamos! ¡Nadie deja a los niños solos en el hielo! ¡No! ¿Y si me resbalo y me caigo? ¡Me caigo, me caigo, me caigo! ¡Me voy a caer! ¡Ay, me caí! Igual, vamos a patinar. ¿Qué tal si empezamos a patinar? ¡Ah! En ríos congelados las pistas se formaron Todos aprovecharon de este mágico esplendor Ya salen patinando, todos se van sumando Los niños dan piruetas y no paran de reír ¡No! ¡Sí! Blancos copos de nieve, de firmamento llueven Patinas y te atreves a bailar y disfrutar Cordones bien atados, patines preparados ¡Bravo! ¡Estoy patinando! ¡Bravo! ¡Bravo! La música, la magia, de risa nos contagia Los niños van cantando mientras gozan de placer Espiando de alegría, celebran este día Saltando y patinando como la primera vez ¿Y dónde me dan mi medalla? Rayas y bigotes ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 Ahora sí podemos presentarnos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindos recuerdos! Ahora veremos cómo era su vida en el circo. ¡Oye! ¡No se pelea con una niña! ¿Y tú quién eres? ¡Ah! 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 ¡A la laり! ¡Ay! ¡A la ¡Suscríbete! ¿Será que se extravió? ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Por fin te encontramos, rayas y bigotes! ¡Oso! ¡Mira el circo que hacemos! ¡Y también hacemos esto! ¡Y hasta podemos hacer algo como esto! ¡Y también otro más! ¡Y no te pierdas más! ¿Y qué se hace con esto? ¡Te cortamos por la mitad! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Voy a hacer el circo! ¡Bravo! ¡Te escribo cuando estemos de gira! ¡Y tú también escribe a dónde estemos! ¡Prepárate una maleta! ¡Un paillazo nos falta! ¡Bravo! 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 ¡Sí! ¡Hola! ¡Qué gusto conocerlo! ¡Muchas gracias por un hijo tan increíble! ¿Y cómo era? ¿Cómo era de chiquito? ¡Uy! ¡Qué niño tan súper bonito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tocaba el violín así nada más! ¡Oh, guau! ¿Lo tocaba así también? ¡Ah! ¿Era parte de un cuarteto? ¿Tengo que pregunté una pregunta mal? ¿No? ¿Nunca lo presentaron? Pero como están todos aquí, ¿por qué no tocan todos en un cuarteto? ¡Hurra! Y yo voy a ser su mejor público. Su mejor público. Quiero oír su hermoso cuarteto. ¡Hurra! ¡Ay, madre mía! ¿Eso es música clásica? ¡Ay, madre mía! 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 Empecemos primero siguiendo mi dirección artística. ¡Ay, madre mía! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Esto es un armatóster! Lo que necesitan es un carro. Un gran auto de gala. Sin problema. Ahora duerman y yo les traigo algo cuando amanezca. ¡Suscríbete al canal! ¡Ey, chicos! ¡Vamos! ¡Manos a la obra! ¡Tarán! ¡¿Qué? ¿Este auto les gusta? Ya está. Lo importante es seguir las instrucciones. ¡Digan! ¡A trabajar, chicos! ¡Con cuidado! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Y atentos! ¡Lean las palabras! ¡No! 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 ¿Qué no saben leer? ¡Vean lo que dice aquí! ¡Pero qué están haciendo! ¡Vean lo que dice! Esta es para arrancar. Esta es para avanzar. Y este es para esto. Y estos son sus primeros pasajeros. Bien, no olviden sonreír. Para lo demás, sigan estas. ¡No puede ser! ¡No saben leer! ¡Es en serio! ¡No saben leer! ¿Cómo iba a saber que relobaron? ¡No estudiaron! ¡Allá voy! ¡Y voy a hacer que aprendan todo el alfabeto! ¡No! 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 ¡No te enojen! ¡No saben nada! ¡Ni una letra! ¡Ey! ¡Dormilones! ¡Arriba! ¡Y aprendamos! ¡A! ¡A! ¡M! ¡A! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Aquí estamos! ¡De regreso! ¡Sí! ¡Volvemos! ¡Al principio otra vez! ¡Papá! ¡스가 ygingo! ¡Aan! 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 ¡Papá! ¡Aan! ¡Aan! ¡Buenas tardes! ¡Nos sacaron! ¡Nos sacaron del tren! Ven, ven tan rápido como puedas. No lo vuelvo a hacer jamás. ¡Jamás! No, pero ¿cómo pasó eso? ¡Tú! Cuéntale todo. Toda la historia. A ver si puedo. Pues mira, todo empezó. ¿Empezó? ¡Empezó! Vaya sí que empezó. Mejor imposible. ¡Esto sí que es increíble! De pronto ya somos grandes. Y entonces, de la nada sucedió. Pero yo ya estoy grandota. Y yo soy mucho, muy precoz. ¡A eso ya voy a un grande! ¡Muy madura! ¡Ya no soy una niña! ¡Estoy tan feliz! ¡Sí! ¡No! Resultó que todo su crecer fue poquito. Entonces, la regreso. No puedo seguir. Ya no más. Muchas gracias. ¡Hey! ¿Quién fue el que agarró mi muñeca? ¿Y quién se atrevió a usar mi taza? ¿Y qué gran puerco convirtió mi lindo cuarto en un chiquero? ¿Quién fue el gran puerco? ¡Díganmelo ya! ¿Qué importa? Estoy feliz de estar en casa. Y feliz de que estén felices de verme. Entonces, ¿dónde se están escondiendo los dibujos animados? ¡Comencemos una investigación! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vídeos animados escogeré. Presione el micrófono. ¡Masha y el oso sí! ¡Es así de fácil! ¡Y ahora, inténtalo tú!